El próximo 2 de enero cumple 24 años y el día 4 de nuestro Manolillo su primer año de vida. No quiero que pase el día de tu cumpleaños y el de nuestro hijo sin que reciba algo bien. No es mucho lo que puedo mandarte más que esta carta. Paso algunos manos al rato porque yo, como mi hijo, no me acostumbraré a estar metido, a no moverme de un lado para otro, a no andar mucho al día. Aquí me doy unos paseos muy cortos, como el patio pequeño, paseándolo a cabo mareado de una vuelta y encontrarme siempre en el mismo lugar. Aún me suena el beso que me diste en la oreja. Todas las cosas me acompañan en esta soledad de franciscano que tengo. A usted calentaré los días de esta primavera en nuestro catafánico. El duro me arrastra, me esparce en el corazón y me aventa en la garganta. Los cuello doblan la frente, impotentemente más. Delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su glamurosa salva. ¿Quién habló de echar un yogo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto el huracán jamás, ni yogo ni traba? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de brevesa, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma. Labrados como la tierra y airosos como la ala. Andaluces de relámbago, nacidos entre la guitarra y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. Hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugo quiere imponer gente de la hierba mala. Yugo que avide dejar rotos sobre su espalda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretado los dientes y le llegué a la barba. Cantando espero a la muerte, que es mis señores que cantan. Encima de los fusiles y en medio de la batalla. Añor a aquella felicidad nuestra, que también la rompió la fatalidad de la muerte de mi madre. Pero ahora solo quiero acordarte de aquel libro que te ayudó a pasar a máquina. Viento del pueblo. A partir de él, comenzaron a llamarte el gran poeta del pueblo. Y era lógico, porque como tú decías, luchaba. Porque la revolución... No lo levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unido a la locura y a los planetas unidos, Los tres vieron la esmosura de los troncos recogidos. Levántate, olivocano. Dijeron al pie del viento. Y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andarote, olivocano. Pero a ti vos, decirme en el alma quién, quién mamando los olivos, hasta que usted deja él. Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador desenriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que en vuestro afán consagró el centro del día eran principios de un pan que sólo el otro comía. Y andanotes de ahí, aquí un héroe activo, decirme en el alma quién, ¿Quién levantó los olivos cuando luces de ahí? Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presas, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Dentro de la claridad del aceite y su aroma, indican la libertad, la libertad de tu blog. Jair, levanta, 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 levanta sobre tus piedras lunares, no vayas a escravar con todos tus olivares, andaluzte de ahí. Hay un héroe activo, que te venera también, que te mandó los olivos cuando luces de ahí. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.